El Instituto Nacional de Antropología e Historia inició con los trabajos para la rehabilitación de diversos templos e iglesias ubicados en la región mixteca, que fueron afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. Uno de los templos donde los restauradores actualmente se encuentran laborando es el de Santo Niño de Atocha, ubicado en el municipio de San José Ayuquila, cuya cúpula cayó encima de una mujer que cuidaba el edificio el día del terremoto, arrebatándole la vida. Un hombre de 40 años de edad perdió la vida en el Hospital General de Guajuapan luego de que dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta le dispararan cuando iba a bordo de su unidad de motor en la cual circulaba por la carretera que comunica de esta ciudad a la capital del estado. A la altura de la agencia Santa Teresa, ante los hechos, agentes estatales de investigación iniciaron las investigaciones en contra de quienes resulten responsables. Durante el fin de semana, el servicio de transporte en su modalidad de urbano fue limitado por los concesionarios ante la supuesta amenaza de quema de unidades difundida a través de redes sociales. Desde la tarde del viernes, las pesadas unidades dejaron de prestar el servicio y la población que habita las zonas más alejadas de la ciudad fue la que más padeció por la medida adoptada por los concesionarios. Fue hasta este lunes que el servicio se normalizó y fue posible contar con aproximadamente 100 unidades en las diferentes rutas que regresaron a las calles.